saludos mis amigos como estan? vamos a ir a... andamos siempre aqui dando una vuelta vamos rumbo para las vegas vamos a ir a pasear vamos a ver que miramos como anda la gente por las vegas asi que para desaburrirnos un rato estamos pasando por un pueblecito que se llama Wickenburg Wickenburg Arizona antes era bonito ahorita en el highway que voy era bonito aqui en Wickenburg porque podía pasar uno por el pueblecito de lo histórico del pueblo ahora ya lo que hicieron que para evitar el tráfico pesado de los trailers y todo todo el tráfico entonces lo sacaron por la orilla pero aqui vamos vamos algo ahí para mas o menos los que no conocen Wickenburg lo han oido mencionar pueblecito pequeño aqui aqui apenas la entradita y 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 no soy muy amante de dulce para comer pan pero como que cuando cuando uno viaja o algo se pone como medio antojoso uno se le antoja todo comer palopitas chips sodas donas lo que encuentre en el camino lo que anda comiendo pero como les digo es raro que yo ponga una donna pero esta esta deliciosa eh y y y para lo que les gusta mucho el dulce de la donna no les puedo dar pero de perdida aún que se saboreen pues ok bueno vamos a seguir grabando mas o mas por enfrente vamos a ver que que encontramos vamos a pasar un otro pueblecito que se llama wiki app wiki app y despues wikenburg 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 y despues vamos a pues salen muchos pueblecitos pequeños pero es dificil de grabar todo pero bueno vamos a ver y en la vegas a ver que que grabo no se como este por esto de la pandemia no se que como este la cosa es asi que no creo que grabe muchos videos tal vez grabare uno a ver que miramos pero hay seguimos platicando seguimos vamos a ver que seguimos grabando no voy a hacer muy largo el video pues ahi nomas voy a grabar unos pedazos mas de los pueblecitos que pase y ya estamos gracias siempre cuídense seguimos un poquito mas por medio de este corrido señores mando un saludo a todos a todos los traileros que existen en todo el mundo pues el día del trailero lo celebran con orgullo también participan las damas recorriendo carreteras y manejando sus trailers sus cargas siempre las llevan pues todita las morenas recorren la banda negra son personas precavidas cuando toman el camino se alejan de sus esposas y de sus hijos queridos siempre le piden a dios que lleguen a su destino pues señores yo les digo por medio de los traileros y también por las traileras no llegan los alimentos y de todas mercancías ellos llevan a los pueblos que Dios cuide en los caminos a traileras y traileros esas reinas del volante y los reyes del camino y pues entre todos ellos sus colegas son amigos pues se caen refrigeradas sus cargas andan llevando recorriendo carreteras viajando de estado a estado pues para el día del trailero el corrido es dedicado y 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 vamos a dejar el freeway por donde venimos del 93 y 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 los ángeles 338 días y y y y y de donde bajan los traileros a echar diésel para Las Vegas 110 133 para California 333 millas para California y 110 para Las Vegas aquí está el Lowe's el Lowe's es otro otro truck stop te paran los trailers a echar diésel también entonces aquí ya vamos llegando casi a a Kidman ya lo que miran al fondo ya es Kidman Kidman Arizona 8 millas para Kidman casi llevamos 3 horas de manejo casi 3 horas después sigue Bulge City allá para Lafli así que aquí vamos llegando al pueblo de Kidman Arizona el que no conoce pero lo ha oído mental aquí vamos llegando es un pueblo pequeño y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a agarrar el 68 buscando para Lafley. Gracias. Gracias. Yo creo que ya por aquí vamos a finalizar el video. El video ya se alargó mucho. Ya tiene 23 minutos. 23 minutos y yo ya llevo como 3 horas de manejo. Ahí vine compartiéndoles un poco de mi camino. Pues aquí esquema en Arizona. Mira cómo estás de flores ahí. Ay, qué mamá. Ay, qué mamá. Chao. Chao. Bueno amigos, este fue nuestro recorrido. De Phoenix, Arizona para Kidman, Arizona. Llevamos 3 horas de recorrido. Y, pero les guste ahí lo poquito que les venía tomando. Claro que uno mira muchas cosas, ¿verdad? Pero en el camino, cuántas cosas se ven que uno no puede captarlo en la cámara. Pero, algo ahí para compartirlo. Ustedes saben que a mí me gustan mucho las aventuras. Salir a pasear con la familia. Si yo les enseñara para allá, no los logro agarrar la cámara. Las montañas están hermosas tocando. Pero. Pero, algo, algo ahí de nuestro recorrido. Espero les guste. Gracias a todos por el apoyo. Y como les digo, vamos aquí rumbo para Las Vegas y. A ver. A ver qué se mira en Las Vegas. Nosotros sabemos que ahorita no se puede. Les voy a enseñar un poco para allá abajo, un poquito, que es Bullitt City. Voy a ver si se lo puedo poner un poquito. No logra captar, es lo que les digo, miren. Si agarramos a nuestra... A nuestra derecha. Nos vamos para Bullitt City. Pero si seguimos aquí recto, nos vamos para Las Vegas. Entonces. Como les digo, el recorrido es... Es muy bonito. Hay muchas cosas que ver. Muy bonito. A veces el desierto, uno se lo imagina de otra forma, ¿verdad? Pero el desierto tiene muchos, muchos lugares muy bonitos. Que uno queda impresionado. Para mí es que Dios hace con la naturaleza. Pero... Estamos, amigos. Hay gracias por... Siempre por el apoyo. Dejen en sus comentarios. Si les gustó. Si no les gustó, también se vale. El asunto es mirar. ¿Les gusta o no les gustó? Pues venga. Pongan el dedito para abajo. No hay problema. Estamos conscientes de que en esta plataforma... No a todos les va a gustar lo que nosotros hacemos. Pero... De todos modos... Gracias. Se les aprecia. Y... Y ahí... Paciencia. Paciencia. Les pido que... A veces no puedo pasar con todos ustedes... A visitarlos. A ver sus videos. A comentar. Porque... Ya somos bastantes y... Y en lo que ando pasando con uno, pues... Queda cuesta pasar con el otro. Ok, pues entonces... Terminamos en otro video. Cuídense mucho. Estamos al 100. Vamos a ver... Que nos enseñan por acá. Yo quisiera enseñarles del pueblo, pero no se miran. No me permite la cámara captar hasta allá. Ok. Bye bye. Chao. Chao. Chao.